¿A quién le gusta discutir con idiotas? ¿A vos te gusta discutir con idiotas? Omar... El ingeniero era... Ya me olvidé, pará. Recién me acordaba. Hola, Encest. ¿A quién le gusta discutir con idiotas? Bilia. Sí, Bilia me acuerdo el apellido, me acuerdo el nombre. Oscar y Omar, creo que era. A nadie le gusta discutir con idiotas. Y sin embargo, a veces... Adrián. Adrián. Sin embargo, a veces es algo que... Todo el tiempo estamos haciendo. Discutiendo con gente a veces que vos te pones a hablar. Y a los 15 segundos... Te das cuenta... Que no tiene idea de lo que está diciendo. Y acá es donde entra el ego. Señoras y señores. El ego, eso que vos lo escuchás... Con Chopra, con Tol, con Krishnamurti, con Rolón, con Bukai... Cualquier persona que te hable de psicología... Un poquito de psicología... Un poquito de desarrollo personal... Un poquito de formación humana... De coaching, de liderazgo... Llámalo como quieras. Cualquier persona te va a nombrar el ego. Porque el ego... Tiene muchas, muchas ventanas. Entra por cualquier lado y vos no te das cuenta. No te das cuenta que estás secuestrado por el ego. Y ese idiota con el que no te gustaba discutir... Es probable que seas vos. Es probable que yo esté siendo ese idiota... Con el que no quiero discutir. Y a veces no se trata de tener razón. Yo puedo tener razón. E igualmente me puedo comportar como un idiota. Si quieren escribir, adelante. Bienvenido Rodrigo de la... Bienvenido Rodrigo. Adrián, si querés escribir, adelante. Te leo. Entonces vamos a ver cuáles son las estrategias. ¿Querés que ponga un ejemplo yo? No se me ocurra uno ahorita. Como dicen los mexicanos. Pero creo que cualquiera de nosotros... Podemos encontrar... ¿Y los siguientes? Están como distribuidos, ¿no? Están distribuidos para que te los encuentres. Dios te dijo... Bueno, acá vas a tener uno, acá vas a tener otro. No hay forma que no te los cruces. Hay una frase muy... No sé qué edades tienen ustedes. Por favor, me dicen rapidito sus edades para orientarme. Adrián tiene 34. Es de México. Yo tengo 35. 40 tiene... Omar era, ¿no? Casi te digo Oscar. Mirta me dice que tiene 34. Bueno, me gusta que haya un poquito de gente grande, ¿no? Porque si no... Nos vamos con... Hablamos con chicos a veces que... Con toda la intención del mundo... Pero igual... No tienen mucho que decir, ¿verdad? Es como que a mí me hace... No sé, hace 15 años me preguntaría sobre el ego. Y yo te digo... El ego... Salimos a bailar la noche. Te iba a decir porque... No tenía idea de nada. Entonces vamos a ver esas estrategias. Esas estrategias. Arriba la birra, ¿no? Esa. Sí, lo único que podía decir. Solamente que sin birra porque no tomaba. No tomo, nunca tomé. Pero más o menos. Ya que somos 8. 8 es el número de suerte chino. Vamos a arrancar un poquito. Yo me puedo comportar como un idiota. Incluso... Incluso teniendo razón. Entonces, estrategias, estrategias. Vamos a algo concreto. Número uno. Y si estás con esto en serio, te invito a anotarlo. No estás en esto en serio, pero querés conversar y la tenés clara. No hay problema. Vamos a... Yo después te los repito igual, ¿sí? Y... Número uno. No te sientas ofendido. Acá tengo mi anotación. Te la voy a leer. La conducta de los demás no es razón para quedarte inmovilizado. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Fijate qué interesante. Porque cuando nosotros discutimos lo que queremos que es... ¿Por qué discutimos? Decime por qué discutís. ¿Por qué discutís? ¿Por qué discutís vos que estás viendo este periscopal? 10 de la noche de México, Perú, Colombia, 12 horas de Argentina, 11 horas de Chile. Donde fuera que estás. ¿Por qué discutís? Porque no me entienden. Pero pueden no entenderme y puedo no discutir. Por algo discuto. Por diferentes formas de pensar. Insisto. Puedo tener una forma diferente de pensar. Y puedo no discutir. ¿Por qué discuto? Podría decir que yo quiero... También. Formas distintas. Me dice Mirta que hay posturas diferentes. Pero de todas formas. Yo puedo pensar diferente al árabe. El árabe come, no sé. Algo que a mí no me gusta. Y yo no por eso voy a pelear con él. Voy a decir. No, vos tenés que comer un asado. Porque yo soy argentino y como asado. No. Entonces, ¿por qué discuto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay atrás de eso? Convencimiento. Yo quiero convencer al otro. Y quiero que veas este juego de palabras. Convencer. Tiene la palabra vencer. Convencer es vencer. Estoy en una batalla. A ver quién sabe más. A ver quién gana. Decime con una mano en el corazón. Si alguna vez no discutiste. Solo para ganar. Solo para decir. ¿Viste? Tenía razón. ¿Viste? Te lo dije. Decime. Decime. Hasta sentimos satisfacción. Somos horribles los humanos. Somos un asco. Decime si no sentiste satisfacción. Deciste. Te lo dije, papá. O no. Muy de argentino eso. Papá. ¿Viste? Yo te lo dije. Número uno. Entonces vamos con la número uno. Y terminamos. La número uno. No te sientas ofendido. Porque eso. Eso que te ofende. Te hace más débil. Vos querés ser más fuerte. Y sin embargo. Sos más débil. Porque sos vulnerable. Porque hay algo que te está ofendiendo. ¿Y dónde está el ego? Vos decís. Marco, está bien. Ok. Muy lindo. No me ofendo. Intento no ofenderme. Porque sé que eso me va a debilitar. Y no tengo que entrar en la batalla de ego. De estar discutiendo con mi jefe. Con el idiota de mi amigo. Con mi socio. Con quien fuere. Ok. Te enojás, perdés. Hola, Only Lil. ¿Y dónde está el ego? El ego es esa entidad. Psicológica. Construida a partir de todas nuestras. Vivencias. Todo lo que pasamos. Todo lo que creamos. Todos los amigos que conocimos. Los clubes a los que frecuentamos. Los miedos que superamos. Lo que creemos que somos. Lo que creemos que somos. Yo. Vos no sabés quién soy yo. ¿Nunca escuchaste esa? Eso es el ego. ¿Y el ego qué te dice? El ego te está diciendo. Vos tenés que discutir con él. Sentite ofendido. Porque él no sabe quién sos vos. Vos tenés razón. Y lo más importante. Que el ego te está queriendo convencer. De que el mundo que está afuera. No es como debería ser. Te dejo pensar eso. Diez segundos. No. El ego te dice. Que. El mundo como vos lo ves. No es como debería ser. Debería ser de otra forma. Muy interesante lo que dijo Mirta. La construcción esa. La construcción social. Nosotros. Queremos. Que las cosas sean exactamente. Como pensamos que tienen que ser. Y el otro tiene que pensar como pienso yo. Porque la forma en la que yo pienso. Es la forma lógica. Porque soy el más lógico. Y probablemente sea el más inteligente. A veces. Soy yo. El idiota. Que está discutiendo. Incluso aunque tenga razón. Sí. Es una percepción. Así se llama. Es la palabra exacta. Claro que sí. Y lo más lindo. Oscar. Omar. Tengo un. Bolón que entró. Omar y Oscar. Que el otro piensa lo mismo. Que tiene razón. Y Mirta. Es percepción. Esa es la palabra. Es como yo percibo el mundo. ¿Sí? Ese es un concepto muy muy poderoso. Y muy lindo del ego. Todo esto no es para informarnos. Todo esto es porque vos. Una vez que vos esto te lo pones en la piel. Y lo llevas. Y lo sacas a la mañana. Y te lo llevas. Vos empezás a ver el mundo de otra forma. Donde el otro se está agarrando los pelos y arrancándoselos. Vos estás quedándote de risa. Porque decís. ¿Entendés? Te ponés esa cara de. Y empezás a pasarla mejor. Todo eso que a vos te inquietaba y te volvía loco. Te lo sacás de encima. No tenés ningún problema. Todo esto es fantástico. Por eso me apasiona tanto esto. Número uno. No te sientas ofendido. Número dos. Qué fuerte está. Libérate de la necesidad de ganar. Lo que acabamos de hablar en la uno. Lo que dijo Oscar, ¿no? Oscar Omar. Aclarando de vuelta eso. Omar Oscar. Bueno. Ahí. La necesidad de ganar. La necesidad de convencer al otro. La necesidad de demostrar que tengo razón. Al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Empeñarte en ganar. Es un método infalible. Para evitar el contacto consciente con tu corazón. Y no quiero que con esto me digas. No sé. Sí, no. Eso suena a arcángeles y suena a chira. Porque vos, quieras o no, tenés un corazón. Vos, quieras o no, a veces te sentís triste. Quieras o no, a veces te sentís solo. Quieras o no, a veces te sentís rechazado. Ese es tu corazón. Esas son tus emociones. Eso es lo que te hace humano. Humana. Quieras o no. Entonces cuando el ego te divide entre ganadores y perdedores. Incluso como te dije en el punto uno, aunque vos tengas razón y vos seas el ganador. Vos te estás separando de vos mismo. Vos te estás separando de tu esencia, de tu amor. Vos te estás separando de la conexión con Dios. Vos, y lo pongo entre comillas, porque podés creer en Dios, podés creer en el universo, en la madre tierra, en la energía, en una red universal. Vos te estás separando de la fuente en ese caso. Y yo te aseguro, yo y tantos otros, que vos estás conectado a todo. Que cuando vos mueras, vas a volver a la tierra. Y saliste de un espermatozoide microscópico y te convertiste en un humano inmenso y poderoso. Que una vez creyó que podía dominar la tierra. Si había algo que dominar. Y luego te moriste y todo siguió igual. Entonces, eso es lo que hace el ego. Esa entidad te hace creer a vos. De que vos sos mejor. De que sos un ganador. De que sos más joven. De que sos más rápido. De que sos más fuerte. Pero hay un problema con todo eso. Siempre va a haber alguien más fuerte, más rápido, más inteligente, con más dinero, más lindo, más famoso. En las mujeres con más cuerpo, con menos cuerpo, con más cola, menos cola, más alta, más baja, más linda. Entonces, volvemos a que el ego en realidad te está haciendo de alguna forma sentirte insignificante. Por un lado te hace sentir un ganador y por el otro te hace sentir una porquería. Decime si eso no es separarte de tus hermanos. De nuevo, no estoy hablando de los testigos de Jehová, con perdón de quien sea testigo de Jehová. No estoy hablando de catolicismo. No estoy hablando del budismo. No estoy hablando de nada. Estoy hablando de que está al lado de un ser humano. Tu hermano, tu papá, tu mamá, tus amigos. Y nosotros vivimos juzgando todo eso. ¿Sí o no? Número uno, no te sientas ofendido. Número dos, libérate de la necesidad de ganar. Ser noble. Ser noble. Para aceptar. Ser noble para aceptar. Olvídate de la necesidad de ganar. No aceptando que lo opuesto de ganar es perder. Olvídate de la necesidad de ganar. Generalmente si vos cambiás el enfoque, siempre vas a ganar. Siempre. Siempre. Y revisalo. Y te lo digo yo. Incluso vos me podés decir ¿Y si pierdo 5.500 dólares? 5.000 dólares? En realidad perdí. Y sin embargo, grandes aprendizajes vienen de eso. Y a mí me pasó eso. Así que nadie me puede venir a decir a mí que cuando perdés mucho dinero, no ganás. Perdés dinero. ¿Y qué ganás? Y no puede ser al revés. No puedo ganar dinero y perder otra cosa. Número 3. Libérate de la necesidad de tener razón. Esto te lo voy a leer un poquito. Por favor, mano en el teclado. Y si tenés un comentario, anótalo. ¿Sí? Porque me interesa. El ego es fuente de conflictos porque te empuja a hacer que los demás se equivoquen. Cuando eres hostil, te has desconectado de tu esencia. El espíritu creativo, y podríamos hablar de lo que es el espíritu creativo, muy interesante del lado metafísico. El espíritu creativo es bondadoso, cariñoso y receptivo. Y está libre de ira, resentimiento y amargura. O sea, estamos todos al horno, somos todos unos demonios, más o menos. Bueno, olvidarse de la necesidad de tener siempre razón en las discusiones y las relaciones es como decirle al ego, no soy tu esclavo. Quiero abrazar la bondad. Sí. Cambia muchísimo el enfoque. Quiero abrazar la bondad y rechazo tu necesidad de tener razón. Aún más, voy a ofrecerle a esta persona la posibilidad de que se sienta mejor diciéndole que tiene razón y darle las gracias por haberme encaminado hacia la verdad. Esto es muy, esto es re volado, es muy grande. Yo creo que habré leído cientos de veces conceptos así y una vez que nuevamente me enfrento a un concepto de esto digo ¡guau! Porque el ego necesita que los demás se equivoquen o que vos sientas que están equivocados. Cuando eres hostil te has desconectado de tu ser, de tu esencia. Directamente te desconectaste, como te dije en el punto anterior. El ego te divide entre ganador y perdedor para hacerte pensar de que vos sos mejor, que vos sos más lindo, que vos tenés más dinero, que vos sos más linda, que te conocen más. Para tomar el control y decirte que el mundo tiene que ser como vos esperás que sea. Olvidarse de la necesidad de tener siempre razón en las discusiones y las relaciones es como decirle a Leo no soy tu esclavo, quiero abrazar la bondad y rechazo tu necesidad de tener razón. Y ahí es donde quiero frenar un poco porque es tu necesidad de tener razón. Y esto es muy difícil a veces porque yo digo ¿para cómo tu necesidad? ¿Y yo? ¿Yo quién soy? ¿No soy yo el que tiene la necesidad de tener razón? No, no sos vos. Vos, vos sos un ser. Vos sos un ser prácticamente, no prácticamente, sos un ser espiritual. Entiendas lo que significa, sos un ser espiritual. Todo el ego alrededor, todo lo que vos creés que sos, toda esa entidad psicológica que construiste a partir de tus experiencias, eso, eso es lo que quiere tener razón, eso, a eso vos le estás hablando, le estás diciendo no vas a hacer lo que quieras conmigo. Número uno, repitiendo. Señoras y señores, están ahí y no se durmieron, ¿no? Porque yo ya veo que estoy hablando y ustedes se durmieron y se sumajó. Igual queda grabado, está bueno porque queda grabado y a veces igual los borro, a veces los borro. A veces hago en vivo y después los borro, depende cómo salgo. Número uno, no te sientas ofendido. Número dos, libérate de la necesidad de ganar. Número tres, libérate de la necesidad de tener razón. Número cuatro, libérate de la necesidad de ser superior. ¿Algunos de ustedes leyó algún libro o vio alguna película sobre aspectos psicológicos o sociales? ¿Me podrían responder, por favor? Permiso que voy a... No, no, está bien. ¿Me congelé? Uy, perdón. A ver si me descongelo. Tú, no, no. ¿Me descongelé ya? Me avisan, ¿eh? ¿Sí? ¿Me avisan si me escuchan? Avísenme, yo espero. Avísenme cuando me están escuchando. Avísenme cuando me están escuchando. Porque me congelé. Me dicen que me congelé. A ver... Puede ser, ¿eh? Que esté congelado. Congelado. A ver, tengo 845 whatsapp. ¿Me avisan? ¿Ya se escucha? ¿Me avisan cuando se escucha? Me avisan cuando se escucha. Por favor, me avisan cuando se escucha. Me avisan cuando se escucha. Me avisan cuando se escucha. Sí, evidentemente me congelé. Se me cayó la conexión. Se me cayó la conexión. Ahí te uniste de vuelta. Ocamachos. Arroba Ocamachos. ¿Ya me escuchás? Porque me congelé. Genial. Genial, gracias. Bueno, sigo. Porque estaba congelado. Estoy descongelado. Estaba como Walt Disney. Entonces tenemos... 1, 2, 3. Libérate de la necesidad de ser superior. ¿Vamos con la 4? Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza de esta... Estos temas me pegan. Porque imagínate que si yo soy tan apasionado de esto. Es porque... Porque trabajo esto. Y porque más de una vez me he encontrado secuestrado. O por el ego, ¿no? Así. La verdadera nobleza no tiene nada que ver... Con ser mejor que los demás. Hola, Ariana. Scrubstook. Qué lindo apellido, ¿no? Scrubstook. Una de mis mejores amigas. La verdadera nobleza no tiene nada que ver... Con ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor de lo que eras antes. Por favor, díganme si vieron alguna película... O leyeron algún libro sobre este tipo de temas. A mí me parece, por ejemplo... En este concepto, me parece muy fuerte... La idea de... De la nobleza. Y recuerdo muchas películas. La verdad, soy muy de mirar películas de drama. Que me dejen conceptos poderosos de desarrollo. De aplicarlo a mi vida. Y una película que me gustó mucho fue 47 Ronin. Y lo que enseña 47 Ronin de honor... Es... ¡Wow! Es un peliculón... En el que, hasta el último momento... Vivís en la piel de un samurái... Que tiene honor. Algo que nosotros en Latinoamérica... No conocemos. Nosotros tenemos menos confiabilidad... Que moneda de cartón. Es la verdad. No se enojen. Bueno, no todo. Hay gente que es excelente. Hola Enzest. Te caíste, ¿no? O me congelé yo. Contame, por favor. Ya que te conectaste de vuelta. Puede ser que... Que la conexión se vaya y venga. Puede ser, ¿eh? Igual estoy en el 4, ¿no? 1, 2 y 3 hice. Y seguimos conversando sobre el 4. Pueden hacer preguntas, ¿ok? Termino el 4 y hacemos un poquito de preguntas. ¿Se había congelado? Bueno. Ahora está bien, ¿no? Termino el 4 y hacemos un poquito de preguntas. Y conversamos. Incluso entre ustedes también pueden conversar. ¿Por qué no? Responderse. Le hacen un clic al comentario y pueden responder. Yo no sé si saben eso. Yo me lo aprendí hoy. Así que estoy contento. Libérate de la necesidad... Uy, no. Me fui. Me fui. Al 4. Libérate de la necesidad de ser superior. La verdadera nobleza no tiene nada que ver con ser mejor que los demás. Se trata de ser mejor que uno mismo. Y estaba contando porque recién entró en Cest. O en Cest, como se pronuncia. En Cest. Que una de las películas que me pareció muy poderosa en este concepto de honor y nobleza es 47 Ronin. Céntrate en tu crecimiento con constante conciencia de que no hay nadie mejor que nadie en este planeta. Todos emanamos de la misma fuerza vital. Fuerza vital, fuerza vital, fuente, universo, Dios, red universal. Llámalo como guste. Lo que vos sientas, lo que resuene con vos es lo que importa. Todos tenemos la misión de cumplir la esencia para la que estamos destinados. Y tenemos cuanto necesitamos para cumplir ese destino. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te pasó de querer emprender? Yo no sé, aquí me encantaría tener una opción para decir, levanten la mano yo. Para hacer rápido. Esas cosas las hago cuando estoy en vivo en conferencia. Levante la mano quién está. Y ahí como que vas conectando con la gente y sabes al toque para dónde manejar la conferencia. Porque a veces tienen muchas aristas, no muchos puntitos. Pero acá lo vamos a hacer así. Vamos a improvisar. Empleados. ¿Quién es empleado? ¿Sos empleado o escribí empleado? ¿Sos emprendedor? Escribí emprendedor. A ver, vamos a ver eso. ¿Sos empleado o escribí empleado? Bien. ¿Sos emprendedor? Escribí emprendedor. ¿Nadie más? ¿El resto? ¿No se anima? Yo sé que me están mirando. Yo sé que están ahí. Dale. Escribí. De los empleados. ¿Quién quiso hacer un emprendimiento? Acá va la pregunta con respecto a lo que estamos hablando. Y se sintió que le faltaba algo. Me falta experiencia. Me falta dinero. Me falta contactos. Me falta edad. Soy muy joven. Me sobra edad. Soy muy viejo. Cuando los chicos, cuando mi pareja quiera, cuando tenga una casa más grande, cuando tenga un poco más de tiempo, cuando termine la facultad, cuando empiece la facultad. ¿Puedo seguir hasta pasado mañana? Porque me falta aprender un idioma. Porque todavía no sé computación. ¿Te pasó de sentirte insuficiente de que te falta algo para recién finalmente hacer lo que querés hacer? No es egocentrismo. No es mezquindad. Es tu entidad psicológica que creaste. Más toda la, como dijo hoy muy bien Mirta, creo que era, toda esa creación social que nos hace creer que no soy lo suficiente. ¿Por qué? ¿Qué dijimos en el punto número dos o tres? En el dos. Libérate de la necesidad de ganar. El ego me hace creer de que yo a veces soy mejor, más lindo, más grande, más dinero, más... Pero hay un problema. A veces soy peor. Entonces hay otro más lindo, hay otro más grande, hay otra mujer más inteligente, hay otra con más contactos. Ese sabe inglés, ese sabe computación, ese sabe email marketing, ese sabe sistema. Entonces me separo de mí y cada vez me siento más insignificante. Cuando quiero emprender algo, conquistar una mujer, conquistar un chico, hacer un negocio, obtener un ascenso. Cualquier tipo de negociación, compra-venta, te hablo de cualquier tipo, porque vos te estás vendiendo, quieras o no, sos vendedor, vos te vendés a vos mismo, punto. Vas a una entrevista y estás vendiendo, estás vendiendo como ser humano. Y el ego que te dice, que no sos suficiente, que te falta algo. Preguntas, vamos, a ver hasta acá, cómo estamos. A ver, en CEST. ¿El ego es inseguridad? No, pero aporta a tu inseguridad. El ego es toda esa entidad psicológica que vos creaste. El ego es esa idea que vos creés que sos. ¿Viste cuando vos decís, yo? Eso es el ego. Yo. Yo, Marcos Montivero, 35 años, escritor, conferenciante, miembro de la Cámara Internacional de Conferencistas, director ejecutivo, creador de Pensar en Grande en Latinoamérica, cofundador de Business Coach, y el ego se te hace así, ¿viste? Y vos te sentís re groso, porque vos no sabés quién soy yo. Eso es ego. Es todo lo que vos creés que sos, es todo lo que vos viviste, te va creando una idea. Una idea de millones y millones y millones de pensamientos cruzados, experiencias. A veces, por ejemplo, una persona, no sé si te pasó, que una persona te diga algo y vos te pones como loco, como cabra de monte. ¿No? Y por ahí la otra persona dice, ¿qué pasa de estúpido este que se ofendió de nada? Claro, lo que pasa es que para esa persona es nada. Y para vos, por tus experiencias, tu ego te dice, te están atacando. Bueno, defendete. Cuando me siento atacado, huyo o ataco. ¿Por qué? Porque hay miedo. Ahí está el ego. El ego es el que se siente herido. El ego colabora a tu inseguridad. Ojo, que también va a colaborar a tu vanidad. También va a colaborar a veces a tu seguridad. Atención ahí, porque eso es muy interesante el ego. Como te dije, en el punto uno, antes que se conecten casi todos, el ego tiene un montón de ventanas. Vos no te das cuenta cuando estás secuestrado por el ego. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. No te das cuenta. Hay cientos de veces en el día donde nosotros actuamos desde el ego y no nos damos cuenta. Y a veces nos sentimos importantes. A mí me pasa. Yo a veces voy a un lugar y hablamos y me preguntan qué hago. Y yo soy director ejecutivo de la Cámara Internacional de Conferencistas. Y me pongo así. Y la verdad es que yo no soy eso. Y si el ego me quiere secuestrar, muchas veces, gracias a Dios, yo me doy cuenta. Y muchas veces no me doy cuenta. Por eso es fundamental trabajar estas cosas. Porque no se trata de ser más inteligente. Yo no sé si vas a ser más inteligente sabiendo esto que estamos conversando hoy. Pero sí sé que vas a estar más tranquilo. Vas a estar más tranquilo. Porque muchas veces va a haber discusiones con idiotas que directamente no vas a necesitar tener. Porque no va a haber nada que demostrar. Porque vos te vas a dar cuenta que no sos vos. Que es tu ego. Que es esa voz en tu cabeza que te dice que tenés que luchar contra algo para ganar algo. No hay nada que ganar. No hay absolutamente nada que ganar. El otro no es ni mejor ni peor. Vos no sos mejor ni peor. Sí. Muchas veces sí. Muchas veces sí. Entonces, preguntas. Me fui al recuerdo respondiendo a la primera. Pero bueno. Si hay alguna pregunta más, por favor. Repito. Número uno. No te sientas ofendido. La conducta de los demás no es. No es razón para quedarte inmovilizado. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Es tu ego en plena acción convenciéndote de que el mundo no debería ser como es. Pueden escribir las preguntas si tienen. O comentarios si quieren hacer alguna reflexión. Bienvenido. Número dos. Libérate de la necesidad de ganar. Al ego le encanta dividirnos entre ganadores y perdedores. Empeñarte en ganar es un método infalible para evitar el contacto consciente con tu corazón. Es imposible ganar todo el tiempo. Eso es lo que a veces no entendemos nosotros. Nosotros queremos que nos salga todo bien. No sé en México. Contame en México cómo son. Acá los argentinos somos exitistas al máximo. Imaginate lo que le hicimos a Messi cuando erró el penal. ¡Oh, amigo! ¿Cómo vas a errar el penal, hermano? Vos tenés que meter todas. Tenés que agarrar la pelota en el medio de la cancha, gambetear a 6, hacer una chilena, hacer goles. Eso, todos los partidos. Exitista. Afán desmedida de éxito. Ego hasta acá. Libérate de la necesidad de ganar. Acá me dice Ocamacho. Arroba Ocamachos. Oscar Camacho. ¿Verdad? No le re. Omar. Necesito anotar los nombres. Los voy a anotar frescas, ¿eh? Ocamachos. Para mí era Omar. Me voy a jugar a Omar. Me dice Omar. ¿Qué me dijiste? ¡Yo moriré lo que me dijiste! Omar, este, vamos. Vamos, Marco. Un nombre. ¿Qué gané? Omar Camacho. Dice. ¿Qué era que dice? Diga qué dijo, por favor. Diga qué dijo. Dijo algo interesante. Método de ganar-ganar. Gracias. ¿Cómo los hago laburar a estos pobres? Los hago escribir una y otra vez. Ganar-ganar. Es re difícil aplicar el ganar-ganar. En teoría soy un genio en el ganar-ganar. Lo digo en las conferencias. Lo digo cuando escribo. Lo digo en el blog. Lo digo en los videos. Y a veces te olvidás. Te olvidás. Te olvidás. Esta semana estuve hablando con unos amigos. Con los que hago negocios. Y en un momento, en una conversación, un amigo me hace una apreciación a mí. Y me dice. A mí me preocupa tu manera de imponer tu liderazgo. Me dice. Y yo ahí bajé. Porque una cosa que me lo diga X, que ni me interesa. Pero yo respeto un montón a esa persona. A ese amigo. Sé que trabajo interior tiene. Entonces, si él me dice. Mirá. Estás imponiendo tu liderazgo. Imagínate que yo escuché. ¿Sabés todo lo que escuché cuando me dijo eso? Todo lo que obviamente él sabe que yo escuché. Ego. Manipulación. Desdén. Desdén es sentirse superior. Forma de manipulación en el sentido de querer dominar. Entonces, cuando hablo con él, le digo. Le digo. Primero, podemos. Bienvenido de vuelta a Omar. Se había caído, parece. Le digo. Podemos hablar de. Vamos a hablar del elefante que está en la sala. ¿Qué fue lo que crees que hizo que yo te hable mal o imponga mi liderazgo? ¿A qué te referís? Bueno. A mí me dio las pautas. Por supuesto, estas cosas no lo comparto con nadie. Solamente hablo así en general. ¿Para qué? Para ir al tema. Pero no voy a decir ni quién, ni cómo, ni cuándo. Ni acá, ni en ningún lado. Yo soy muy reservado. Pero yo me di cuenta. Que yo estaba. Estaba buscando una discusión, entre comillas, sin querer. Para ganar algo que no sabía qué. Eso es ego. Yo quería dominar de alguna forma la conversación. Yo quería dominar la situación. Para mí fue más importante la situación que la persona. Y eso es al revés, señoras y señores. Lo más importante son las personas. Y después son las situaciones. Las situaciones van, vienen, cambian, se mueren. Yo tengo que regar, invertir, abrazar, fraternizar con la persona. El resto, no importa. El resto, hoy estamos de acuerdo, mañana no. ¿Qué importa si hoy ganamos un dólar más, un dólar menos? No importa. No importa. Preguntas, comentarios, algo más. Avanza el número 5, si no. Vamos que ya terminamos. México, que son las 10, 11 de la noche, ¿no? Ya te tenés que ir a dormir, me parece. ¿Qué otros países? ¿Qué otros países tenemos en vivo? ¿Quiénes estamos? Tenemos Argentina también, ¿no? A ver... Voy a mirar... ¿Quiénes están? Leonardo, Lil, Omar, Ariana, Mirta. Bueno, no sé por qué no veo más y me marcan muchos más en vivo. Pero no importa. No es la cantidad. Es la calidad. Es la calidad. Es la calidad. Y es todo, todos los que van a venir después a mirarlo. Lo vamos a dejar grabado. Me parece que está muy bueno, que salió muy interesante. Vamos rapidito con los 6. Con los últimos 3. Vamos un poquito más rápido. Porque así no lo hacemos tan largo, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? A ver... No sé dónde me dice. No me dice, ¿no? El tiempo que voy grabando. Sí que me dice. ¡Opa! Que nos fuimos... Nos fuimos larguitos, ¿no? 47 minutos. 47 minutos pasaron. Eso anda mal. ¿Tanto? Dios. Esto se nota que nos gusta, ¿no? Estas cosas... Rápido para el 5, 6 y 7. Y nos vamos. 5. Libérate de la necesidad de tener más. El mantra del ego es más. ¿Qué quiere decir eso? Una vez esto yo lo escuché hace... No sé. Un par de años. Una persona viene y me dice... O fue este año. No me acuerdo. Una persona me dice... Marcos... El ego... La base del ego es más. ¿Viste? Como que tardé un par de segundos. Y después yo... Digo... Pará. Está buenísimo. Pensalo un poco. Es... Más, 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 más. Nunca es suficiente. Nunca es suficiente para el ego. Por mucho que lo logres... Que logres... O adquieras... Volvió... Arianna. Bienvenida, Arianna. Por mucho que logres o adquieras... Tu ego insistirá en que no es suficiente. Nunca es suficiente para el ego. El ego quiere más. Te verás luchando continuamente... Y eliminarás la posibilidad de alcanzar la meta. Pero en realidad... Ya la has alcanzado. ¿Viste cuando te dije en el punto anterior? No hay ningún lugar donde ir. No hay nada que ganar. El lugar donde querés llegar. Ya estás en el lugar donde querés llegar. Vos que sos... Sos empleado, ¿no? Los que me dijeron que son empleados. A mí puede no gustarme la posición... De Paenza... Con respecto... Al nivel político. Puede gustarme. Puede no gustarme. Lo que fuera. No voy a hablar... De la política de Paenza. Vamos a hablar... De lo que dijo en un TED. Yo soy muy fanático de los TEDx. Voy... Personalmente... A los TEDx. Y vamos... Y hay una frase... Con la que cerró una charla... Que fue alucinante la charla... Pero... El cierre fue muy poderoso. Dijo... Si estás... Apurado... Por llegar a alguna parte... Permítanme decírselos... En función de lo que esta sociedad valora... Yo ya llegué... No hay nada. Lo voy a repetir. Porque es una frase que no me puedo olvidar... Incluso... No la anoté... Y no me la puedo olvidar. Esperá que pase el auto... Esperá que pase el auto... Tiene un buen caño de escape, ¿eh? Quería hacer ruido... Ego... Si estás apurado... Por llegar a alguna parte... O si están apurados... Por llegar a alguna parte... Permítanme decírselos... Permítanme decírselos... En función de lo que esta sociedad valora... Yo llegué... No hay nada... Fábulos... Fábulos... Ese lugar donde querés llegar... No hay nada... ¿Sos de Argentina? Si sos de Argentina... Hay un tema... Que a mí no me gusta... No me gusta el grupo... No escucho ese tipo de grupo... No me gusta... Pero hay un tema... De un grupo... Que se llama... Viejas Locas... Que canta rock... Muy barrial... ¿Sí? Y... Dice... Todo sigue igual... Todo sigue igual... Que ayer... Siguen los amigos... Que quiero tener... O algo así... Todo sigue igual... Uy... Perdón... Se congeló... ¿Qué fue lo último que escucharon? Por favor... Me dicen... Porfis... 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 Me dicen que fue lo último que escucharon... Así... Retomo un poquito... La 5... Sí... Libérate de la necesidad de tener más... Eso sí... Y el ego del mantra... Que es... Tener más... Bueno... Entonces vamos a hacer una cosa... Vamos a repetir la 5... Y si lo estás mirando... Offline... Si estás mirando la repetición... Si lo estás mirando en YouTube... Si lo agarraste en mi enlace de Facebook... Adelantalo un poquito... Hasta las 6... ¿Sí? Calculale unos 2 o 3 minutitos más... Hasta las 6... ¿Sí? O... Quédate a ver la repetición... Seguramente te sirva... El mantra del ego es... Más... Por mucho que logres... O adquieras... Tu ego insistirá... En que no es suficiente... El ego siempre quiere... Más dinero... Más... Influencia... Más... Conocimiento... Más... Espiritualidad... Yo soy espiritual... Y soy más espiritual... Que vos... Aunque ustedes no lo crean... Eso sucede... Gente espiritual... Discutiendo a ver quién es más espiritual... Yo no lo puedo creer... No lo puedo creer... Me causa... Tanta gracia... Pero no... Gracia del desdén... Me causa gracia divertida... Gracia de decir... No entendiste nada... Te verás luchando continuamente... Y... Se rió Omar... Te verás luchando continuamente... Y eliminarás la posibilidad... De alcanzar la meta... Pero en realidad... Ya la has alcanzado... Irónicamente... Cuando dejas de necesitar más... Parece... Como si te llegara más... De lo que deseas... Está fabuloso... Y lo que les dije... Antes de congelarme... Es que yo soy muy fanático... De los TEDx... Que voy a los TEDx en vivo... Me tomo el colectivo... Viajo tres horas... Me muero de hambre... O lo de frío... O lo que haya... En ese momento... Pero me veo el evento en vivo... Y un día fui prácticamente... Sin dormir... Porque no pude dormir a la noche... Me quería morir... Y me vi en todo el evento... Casi sin dormir... Y con las luces apagadas... Que te dormís... Se te duerme el cerebro... Terrible... Pero habré mirado... El 60-70% del evento... Porque la verdad... Que hay muchas partes que me perdía... Porque me dormía... Amo el TEDx... Siento que es una de las fuentes... De información más poderosa... Que tenemos hoy en el mundo... Gracias a internet... Aunque yo voy en vivo... Voy en persona... Puede o no gustarme... Como dije antes... La posición política de Paenza... Un matemático que tenemos en Argentina... Pero... Sacando su posición política... Y si te gusta o no... Lo que él dijo... En uno de los TEDx... Fue de muchísimo... Muchísimo valor... ¿Qué dijo? Termina la conferencia... La cual te recomiendo... Que busques en... Que busques en YouTube... Las conferencias de... Paenza... Con Feta... Y... Dijo algo... Que a mí me resonó tanto... Que yo recuerdo la frase... Incluso... Aunque no la haya anotado... No la quería anotar... No la quería recordar... Pero resonó tanto conmigo... Con mi situación actual... Que no la puedo olvidar... Y dijo... Si están apurados... Por llegar a alguna parte... Permítanme decírselos... En función de lo que esta sociedad valora... Yo llegué... No hay nada... Si están apurados... En llegar a alguna parte... Permítanme decírselos... En función de lo que esta sociedad valora... Yo llegué... No hay nada... Es todo ego... Es toda esa... Fucking identidad... Que te hace creer... Que necesitas todo el tiempo... Más títulos... Más casa... Más auto... Más grande... Más sexo... Más dinero... Más influencia... Más dominio sobre los demás... Entonces manipulo... Relaciones... Más inteligencia... Más espiritualidad... Y luchamos... A ver quién es más espiritual... Y nos peleamos en los grupos de Facebook... Porque yo soy más espiritual que vos... Más salud... Y nos discutimos en los grupos de veganos y vegetarianos... Porque yo soy más vegetariano y más vegano que vos... Y como más verduras que vos... ¿Qué es eso? No sos consciente de lo que estás diciendo... No sos consciente de que estás secuestrado... Por el ego... Que una de las ventanas múltiples que tiene el ego... Por ahí entro... Te invadió... Y estás así... Lleno de furia en el teclado de tu casa... No importa... El ego siempre te va... A decir... Aunque tú no lo crean... Agarré el teclado y apagé la computadora... ¿Cómo se prende? Porque sé que la... La... ¿Cómo se dice cuando la suspendés? No me acuerdo... A ver... No me acuerdo... Bueno... Ahora la prendo... Ahí está... Pensé que se prendía con el teclado de vuelo... Nunca uso la suspensión... No voy a tener que desactivar como generalmente hago... El ego siempre va a querer más... ¿Hasta ahí va? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Me escriben por favor? Si no avanzo... Dos últimas y cerramos... Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros... Puede resultar un concepto difícil... Si piensas que tú y tus logros... Son lo mismo... O sea... Básicamente... Vas al gimnasio... Vos sos los kilos que levantás... Estudiás... Vos sos las materias que rendiste... Vos sos el título que tenés... Sos eso... Te sacan eso o no sos... Por eso... Perdón... Omar... Por lo que voy a decir... Por eso... Y generalmente no por otra cosa... Muchos de los que son ingenieros... Doctores... Etcétera... Se hacen llamar... Se presentan como... Ingeniero... O como... Doctor... Es como que yo... Entro a un lugar y a... Escritor... O sea... Yo no soy Marcos... Yo soy el conferenciante... O el director... De la Cámara Internacional de... De conferencistas... ¿Se entiende? Está tan... Construido... En nuestra sociedad eso... Que a veces lo hacemos sin darnos cuenta... Yo soy el... Yo soy el... El conferenciante... El ponente... El motivador... El coach... ¿Coach? ¿Coach? ¿Te le preguntás a alguien cómo se llama? Te dice... ¿Me llamo coach? No, no, pará flaco... Te dije el nombre... Es igual... Es... Disculpame... ¿Cómo te llamás? Doctora... Laura... Decime Laura... Puede resultar un concepto difícil... Si piensas que tú y tus logros... Son lo mismo... Dios escribe toda la música... Dios canta todas las canciones... Y Dios construye todos los edificios... Dios es la fuente de todos tus logros... Hablamos de Dios... Desde tu creencia... ¿Ok? No mi creencia... Su creencia... La creencia... En lo que vos creas... ¿Vos crees en un universo? Bien... ¿No crees en nada? Bien... ¿Crees en una fuente universal? Bien... Bienvenido... Todo emana de la fuente... Por eso uso mucho la palabra fuente... Me parece... Más general... Tú... Incluso a veces cuando hago meditación... No uso la palabra Dios... A veces sí, a veces no... A veces uso la palabra fuente... Me gusta... Me gusta... Resuena conmigo... La siento... Todo emana de la fuente... Tú... Y tu fuente... Son... Uno... No eres ese cuerpo y los logros... Eres el observador... Vos mirándote a vos... Fíjate y agradece las capacidades que te han sido concedidas... Cuanto menos necesites atribuirte el mérito de tus logros... Más conectado estarás con las siete caras de la intención... O sea... De tu ser... Más puro... Más libre serás de conseguir cosas... Que te surgirán con más frecuencia... Esto es fabuloso... Y no lo digo yo... No lo dice el post... No lo dice... Lo dicen cientos y cientos de personas... Rico... Pobre... Mediano... O sea que vos podés decir... Como en todo... Señoras y señores... Como en todo... Cada uno cree en lo que quiera... Nadie te puede obligar a creer en algo... Pero si vos crees en esto... Bien... Creo... Que te puede haber pasado esto en algunas situaciones... En cuanto vos dejás de querer eso... Eso viene... Y ahí es cuando vos no entendés nada... Pero es como... ¿Cómo? Cuando vos querés conseguirlo... No lo conseguís... Y cuando te relajás... Y ya no te importa tanto... Te gustaría... Estaría bueno... Y entonces viene... Y vos no entendés nada... Ahí hay un concepto... De metafísica... Incluso de lingüística... Que yo estoy diciendo... Yo quiero algo... Y si yo digo... Yo quiero esto... Estoy diciendo... Que no lo tengo... Por algo lo quiero, ¿no? Porque no lo tengo... Última... Libérate de tu fama... Jeje... Guarda que la fama... Pueden ser muchas cosas... La fama que tienes... No está localizada en ti... Sino en la mente de los demás... Y por consiguiente... No ejerces ningún control sobre ella... ¿De qué habla acá con la fama? Hablamos de... Lo que las demás personas creen de nosotros... A vos no te tienen por qué importar lo que las demás piensan de vos... Esto es muy difícil... Porque todos decimos... A mí no me importa lo que piensan de los demás... Pero en el fondo sí te importa... ¿Pero por qué te importa? No te importa a vos... Le importa tu ego... Le importa tu ego... Porque no reconocen lo importante que sos... Lo lindo que sos... Lo valioso que sos... Lo hermosa que sos... Lo inteligente que sos... Ego... Si hablas con 30 personas... 40... Cada una... Y haces un mapa... Media hora hablando con cada una... Y... Tratando de crear una imagen de lo que esa persona cree de vos... Vas a tener... 30, 40 diferentes... Porque nadie... Cada uno hace su propia imagen en función de su propio ego... De tu propio ego... Su ego... Dibuja tu ego... Entonces somos egos hablando... Por eso discutimos tanto... Último... Cierro con esto... Conectarse a nuestro ser... Conectarse a la intención... Significa escuchar los dictados de tu corazón... Y actuar basándote... En lo que tu voz interior... Te dice... Que es tu meta... Aquí... Si te preocupas demasiado... Por cómo te van a percibir los demás... Te habrás desconectado de tu ser... Y permitido... Que te guíen... Las opiniones de los demás... Así funciona el ego... Es una ilusión que se alza entre ti... Y la fuerza de tu ser... No hay nada... Que no puedas hacer... A menos que te desconectes... De la fuerza... Y te convenzas... De que tu meta consiste en... De mostrarle a los demás... Tu superioridad... Y autoridad... Y dediques tu energía... A intentar ganar una fama... Un reconocimiento extraordinario... Para el ego de los demás... Mirá que bien que cerramos esta nota... Tu ego... Te hace creer... Que vos tenés que mejorar... La percepción que los demás tienen de vos... Lo que los demás creen de vos... Como los demás te perciben... Para subir en la escalera esa... De valoración... De los demás... Para que el ego de ellos te diga... ¡Wow! ¡Qué groso este chabón! ¡Qué lindo! ¡Qué bien esa chica! Mirá esa mujer... ¡Qué fantástico! Esto es genial... Esto es genial... Yo bailo salsa... Yo bailo salsa... Mi ego baila salsa... Y en el ambiente salsero... Vos estás haciendo un paso... Estás bailando... Y si te... Llegaste a bailar... Y si te... Y te estás mirando... ¿No? A ver cómo bailás... Y mi ego... Quiere bailar re bien... Y tiras figuras... Y se mueve... Para que el ego del otro... Diga... ¡Qué bien este chabón! Fíjate qué interesante que es todo eso... Está muy bueno... Porque todo eso es esfuerzo... Todo eso es energía... Todo eso te drena energía... Todo eso te liquida... Y llegás a las 10 de la noche... Y te has hecho... Pelota... Porque tú viste todo el día... Pensando... Y discutiendo con idiotas... Y peleando... Y viendo quién tiene más razón... Y... Todo lo que hablamos recién... Decime... Si esto no es fabuloso... Aplicar un poco de esto... Un poco... Vos te llevas acá... Una idea que haya resonado con vos... Si lo estás viendo offline... Si lo estás viendo en vivo... O lo que fuera... Vos te llevas... Una idea y la aplicás... La que a vos más te guste... Esto a vos te va a dar más tranquilidad... No sé si vas a ser más lindo... Más inteligente... Más grande... Te van a querer más... No lo sé... Es muy probable que cuando vos relajes... Y dejes todo eso de lado... La gente se te... Pega... Porque dice... ¿Qué le pasa a este? Che... ¿Estás bien vos? ¿Eh? Te veo raro... Te van a decir... ¿Qué estás fumando? ¿Qué estás leyendo? ¿Dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Porque si... Todos están corriendo para todos lados... Y están todos nerviosos... Y discutiendo... Y peleando... Y viendo quién es más grande... Y aparentando... Y vos estás... Relajado y divertido... De forma auténtica... Porque si no es de forma auténtica... Es igual que la nada... Es el ego actuando... Es lo mismo... De forma auténtica... La gente se va a dar cuenta... La gente va a venir... Acordate... Lo que te estoy diciendo... Vas a volver a mi Facebook... A mi Whatsapp... A mi... A mi Whatsapp... A mi Twitter... A Twitter... A Linkedin... A donde lo estés viendo... Y vas a... ¡Me pasó lo que vos dijiste! La gente va a venir... A preguntarte... ¿Qué estás haciendo? Porque... En el fondo... Señoras y señores... Con esto me voy... Todos queremos lo mismo... ¿Qué queremos todos? Amor... No queremos otra cosa... En el fondo... 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 Fondo de todo... Queremos... Alejarnos de nuestros miedos... Y tener amor... Y en ese amor... Parte de ese amor... Es vivir tranquilos... Es vivir en paz... Y estos conceptos que yo compartí con vos hoy... Te van a ayudar a eso... Te lo garantizo... Amigos... Amigas... Gracias... De corazón... Me encantó... Que hayan estado ahí... La verdad que para mí es muy valioso... Yo sé que ustedes están en un celular... Y yo estoy en otro... Y yo soy el que hablo... Pero esto a mí no me hace... Yo no soy más importante que nadie... Me encantó que estén... Me encantó que compartan... Que escriban... Gracias... Y... Es probable... Que mañana también hagamos otro... Sí... Puedo mañana... Probable que hagamos otro... 10, 11, 12 de la noche... Por ahí... Seguime en Periscope... Para que te enteres... ¿Sí? Pones seguir... En Periscope... Si estás mirándolo offline... Bajate la aplicación... Periscope... Periscope... Es Periscopio... En inglés... Seguime... ¿Sí? Así... Así... Así conversamos... Si estamos acá online... En vivo... Y... Nada más... Compartilo por favor... Si te gustó compartilo... No... No por... Tanto por mí... A mí me ayuda y te agradezco... Sino porque vos no sabés a quién vas a llegar... Vos un día compartís algo... Y una persona lo vio de casualidad... Y esa persona a veces te lo dicen... A veces no... Pero vos estás contribuyendo a eso... Vos estás ayudando a otras personas... Nunca sabés... Estamos a seis personas... De cualquier persona del mundo... Solo a seis... Y vos no sabés si vos lo compartís... Y ahí lo comparte otra persona... Y lo ve una persona por allá... Que está viviendo... No sé... En Brasil... Y ese lo comparte... Y lo lee otro... Que está viviendo en Francia... Y ese lo comparte... Y lo ve un amigo de ese... Que está viviendo en Rusia... Y que habla francés... Pero lee español porque estudia... Y ve un concepto... Y le parece fabuloso... Y quién sabe... Hay tantas anécdotas... Te podría contar sobre esto... Red de favores... Red de contacto... Red de contribución... Compartilo y ayudamos a otros... Si querés el blog... Pensarengrandelat.com Pensarengrandelat... De latinoamerica.com Creo que nada más... Si tenés preguntas... Escribime... O lo comentás... Y luego te contesto... Si... No hay problema... Me tuiteás... Y te contesto... Contesto... Generalmente contesto... Si no estoy muy ocupado... Contesto... Si tenés preguntas ahora... Me escribís... Y creo que nada más... Creo que no me olvidé nada... Gracias por estar ahí... No hay preguntas... Me voy... A la 1, a las 2, a las 3... Acá son las 1 y 10 de la mañana... Chicos... No hay nada... Seguro, seguro, seguro... Seguro... Seguro, seguro... A la 1... Bueno... Si... Chau Omar... Chau... A ver quién está... Me dicen quién están... Chau Omar... Chau Leonardo... Gracias por estar ahí... Lil... Omar... Mirta... Mirta te quedaste un poquito calladita después... ¿Qué pasó? Estuviste pensando... Estuviste pensando... Ari... Está muy bien... Está muy bien... Bueno... Es todo chicos... Gracias... Nos vemos mañana... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!